Bueno, a partir de ahora voy a estar buscando por las calles personas y chicos que quieran contribuir retos espectaculares, retos chéveres, así que justo he venido por acá a dar una vueltita a ver si es que hay alguien que reúna las características. Ah, mira, ¿eh? ¿Hay alguien que puede ser? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Carla. Carlita, ¿me prestas un segundo? Sí, claro, tomo. Te juro que hace años no te voy a hacer el intento, era muy malo en esto. Oye, escúchame, Carlita, ¿y tú sabes de qué está hecho tu skate o no? Claro, está hecha de madera dura, resistente y antas pvc. Siempre es bueno saber lo básico, pero ¿te encantaría saber, por ejemplo, cómo se fabrican tablas de skate, pero 100% sostenibles? ¿Sostenibles? ¿Cómo sí? No, no te preocupes, escúchame, en la científica hay gente que te lo va a explicar de la mejor manera, así que nos damos una vuelta y te explican. A la científica. A la científica. ¿Vamos? Sí. ¿Aceptas? Dale, listo, vamos. Hola, profesor, ¿qué tal? Hola, Carla. ¿Cómo estás? Mi nombre es Yuri Herrera, director de la carrera de Negocios Internacionales. La carrera de Negocios Internacionales es una carrera del área de negocios, como su nombre lo indica, pero se diferencia de otras porque en Negocios Internacionales nos preparamos para hacer negocios hacia afuera, es decir, venderle a otros mercados, que no son necesariamente nuestro país. Y acá en la Universidad Científica le damos un enfoque muy importante de todo lo que es negocios sostenibles. ¿Sostenibles? O sea, que tiene que ver con la ecología. Efectivamente. Negocios sostenibles quiere decir que los negocios ya no se preocupan solamente por la rentabilidad económica, también se preocupan porque las sociedades sean sanas, saludables y crezcan, y se preocupan por cuidar el medio ambiente, por cuidar el planeta. Por ejemplo, estas chapitas, tú ya debes haber escuchado mucho que estas chapitas contaminan, si son desechadas de manera equivocada. Un negocio sostenible podría decidir usarlas como insumo para fabricar algo. Digamos, ese skate, por ejemplo, ¿es tuyo? Sí, no es mío, me encantan los skates. Esas chapitas se podrían usar perfectamente como materia prima para armar skates. ¿Qué harías si tuvieras skates armados con esas chapitas? ¿Qué tipo de negocio podrías hacer? ¿Venderlas? Efectivamente, buscarías compradores que estén en otro país, que no tengan acceso a esto en su país. Pero tendrías de todas maneras que buscar alguna diferenciación importante. Podrías trabajar con lo que es arte, algo que te haga distinto al resto, incluso más allá del hecho de ser ecológica. Podrías utilizar diseños, tipo pinturas, grabados, ¿no es cierto? Hechos por algunos artistas que quieran colaborar y que firmen las tablas. Pero antes de lanzar tu producto, tienes que armar un buen plan de marketing. Y en este caso, como quieres vender afuera, sería un plan de marketing internacional. ¿Qué incluiría este plan? Tienes que ponerle una marca a tu producto. Eso es lo que tienes que definir. Tienes que definir el precio, ¿cierto? Y para definir el precio vas a tener que tomar en cuenta a quién se lo vas a vender. Si es que tienes competidores y cuánto están cobrando ellos. Además, vas a tener que decidir dónde es que vas a comercializar estos skates fuera. Y además, tienes que definir también tu estrategia de publicidad. Podrías, en este caso, empezar con un marketing digital o social media marketing, que es más económico y funciona bastante bien. O de repente, algún evento, algún concurso de skateboard. Y hablar con los organizadores para que te dejen colocar ahí tu producto y de esa manera se haga conocido más rápidamente. Todos estos elementos forman parte de lo que es un plan de marketing. Entonces, con todo esto ya puedo lanzar mi producto. Así es. Pero hay otros elementos que también vas a estudiar a lo largo de la carrera. Como, por ejemplo, gestionar a tus colaboradores, gestionar tus finanzas, gestionar tus operaciones. Súper importante para cualquier tipo de negocio y también para los negocios internacionales. Perfecto, me encanta. Qué bueno, entonces te esperamos, pues. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Te gustó o no? Me encantó. Yo no sabía que en la carrera de negocios internacionales te, tantas herramientas para poder fundar una empresa. No, es una maravilla porque además te conviertes en empresaria así. Mira, en un solo día te has emocionado con la carrera. ¿Te imaginas con cinco años? La verdad que sí. Me encanta y creo que ya sé lo que voy a estudiar. ¿Qué cosa? Administración de Negocios Internacionales. ¡Eso! Tremenda empresaria. Vamos para ir pensando en qué empresa vas a fundar. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!